María en el primer periodo académico de su universidad obtuvo las notas que se muestran en la tabla. ¿Cuál fue su índice académico? Como sabemos, el índice académico en las universidades es una media aritmética ponderada. Aquí tenemos las notas y las unidades valorativas definen esas ponderaciones. Para calcular la media aritmética ponderada necesitamos la suma de las notas por los pesos entre la sumatoria de los pesos. Así que en la tabla sacamos esos productos. 4 por 75 nos va a dar 300, etcétera, etcétera. Ahora sumamos estas dos últimas columnas. La de las unidades valorativas nos queda 4 más 4 más 5 más 2, 15. Y la última 1,152. Perdón, aquí es 1,152. Así que nuestra media ponderada es 1,152 entre 15 y esto nos da un promedio de 76.8%. Es importante hacer notar que las clases que tienen un mayor peso, en este caso mayores unidades valorativas, van a influir más en el índice académico. Gracias. 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 Gracias.